Comenzamos nuestro programa Socios de La Barrilla 3.0 Con ustedes, Pati Coffre, Marlene Olivari y el gran Ernesto Beloni Ya que no hay duda, con Buddy Day tú tuviste alguna cosita Fíjate que no me gustaba porque era muy chico Los chicos no me gustan, me gustan los altos de esta vida ¡Epa! ¡Epa! Claro, para pegarme una columpia ahí Oye, ¿todo tienes que echar? ¿Por qué? ¿Por qué está en mi puesto? No, ¿por qué? ¿Por qué está en mi puesto? Es que él quiere estar al lado de mí Pero si esto te queda rito ¿Te acuerdas en el festival de Viña? ¡Empire, se me pide! Yo creo que no me deberían dar más alcohol a este caballero No hagas el ridículo, se están grabando los chiquillos Mira para allá, están todos los chiquillos ¡Hola! Ahora te van a grabar la... ¡Papi! Conchero ¡Ah, partiste suave! No sé si no se tiene que ver la cabeza Para tapar la... ¡Ah, partiste suave! ¡Gracias!